En la semana donde varias de las direcciones departamentales han presentado su informe de gestión correspondiente al año 2018, la Secretaría de Acción Social ha presentado lo suyo, con resultado satisfactorio. Nosotros estamos cerrando el año muy felices, muy contentos con una gestión que he traducido en montos de guaraníes, superar los 502 millones de guaraníes, lo que hemos hecho, digamos, en cuanto a aportes, es solución de problemas, solicitudes, llegadas, nos quedamos con unos expedientes que son expedientes que solamente tienen que ser solicitados de asunción para enviar, después todos los expedientes fueron atendidos. Hay que destacar que de esos 502 millones y algo de guaraníes, que son 502.840.000 guaraníes, solamente 61.300.000 corresponde al presupuesto de la Gobernación. El resto indudablemente es gestión, con las instituciones, con las fundaciones y con todas aquellas entidades que de alguna u otra manera nos ayudan. Y es importante considerar que nosotros estamos llegando, digamos, a la administración en el segundo periodo del año, que es un poco el periodo donde ya no hay mucho que hacer, las grandes instituciones ya tienen, ya están prácticamente sin dinero también, y con un gobierno nuevo, ¿verdad? Así que es muy, por la experiencia que tenemos en las administraciones públicas, consideramos que es una gestión muy buena, muy buena y estamos muy contentos. El próximo año ya va a ser otra cosa, ¿verdad? Y creemos que podamos mejorar ostensiblemente esto. La expectativa se centra para un 2019 con importantes proyectos que se vienen trabajando y que de concretarse traerá importantes beneficios para esta Secretaría a nivel departamental.